El senador Marcos Rubio por la Florida en Estados Unidos ha dicho en un comunicado de que la administración del presidente Biden está presionando al gobierno dominicano para que acepte un total de 3 millones de haitianos que están huyendo actualmente de su país. En este video vamos a hablar de esa situación y de algunas otras cosas que ustedes deben de saber. Bienvenidos, mi nombre es Anthony. Suscríbete a este canal si aún tú no lo has hecho. Bien, empecemos señores. Quiero darles las gracias por mantenerse aquí en sintonía. Con referencia a este comentario que hace el senador Marcos Rubio, déjenme ponérselo por aquí para que ustedes vean. Dice, ya como le había dicho, Marcos Rubio afirma que Biden quiere que RD acepte a 3 millones de haitianos y más abajo dice calificó de injusta la presión que ejerce Estados Unidos para acoger haitianos debido a que República Dominicana es un país en desarrollo con recursos limitados que ya tiene obligaciones con Haití. Mire, señores, vamos a vamos a desglosar un poco de esta información. Denle a me gusta este video. Señor, es increíble hasta dónde ha llegado el interés de ciertos gobiernos de los Estados Unidos en que las autoridades dominicanas acepten a muchísimos de estos inmigrantes, específicamente haitianos, específicamente haitianos. Pero muchas personas creen que este problema viene desde ahora. Este problema viene desde hace mucho, desde hace mucho tiempo, donde mayormente el partido que siempre el partido que mayormente ha estado interesado en eso cada vez que llega al poder son nada más y nada menos que los demócratas. Y todo viene empezando desde que los Clinton han tenido el poder. Por ejemplo, desde el presidente, el expresidente Clinton, cuando estuvo y a través de la historia hemos visto cómo ellos han utilizado su influencia con otros presidentes que han llegado a al gobierno para poder hacerle un tipo de presión a la República Dominicana para querer fusionar la isla. Vamos a decirlo así. Vamos a hablar claro y directo. Entonces, me parece muy irresponsable que ya Estados Unidos, sabiendo de que República Dominicana, señores, tiene que haber más de 3 millones de haitianos ilegales actualmente, porque República Dominicana está full por todos los lados de haitianos. Entonces, ¿quieren que República Dominicana acepte 3 millones más? O me van a decir a mí que ellos desconocen que República Dominicana tiene tantos ilegales haitianos que andan por la calle, a pesar de que, según lo que he podido ver, migración está haciendo un grandísimo esfuerzo en deportarlo. Pero, lamentablemente, si no se radica ese problema de raíz cuando un inmigrante haitiano va a la frontera y le paga a un guardia, que eso se ha dicho bastante, si le paga un guardia y ese guardia acepta el dinero y cruza, pues lamentablemente ya yo diría que ya no es un problema de fronteras ni nada de eso, sino de corrupción. Entonces, para no salirme de contexto, déjeme ponerle por aquí la captura para seguir leyendo un poco la noticia. Vamos un poco aquí. Aquí estamos. Vamos a leer un poco. Eso fue el listing diario que lo publicó. Dice, el senador del estado de la Florida, Marco Rubio, afirmó que su administración, perdón, afirmó que la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha instado para que República Dominicana acepte en su territorio a tres millones de haitianos. El legislador republicano indicó que ese interés del presidente estadounidense para que el país reciba los haitianos es por la influencia de Amnistía Internacional. Señores, recuerden que Amnistía Internacional emitió un comunicado donde ellos decían que las políticas migratorias de República Dominicana eran políticas racistas y una serie de cosas en un comunicado que me pareció muy responsable sobre esta institución. Seguimos. Como están instando a que acepte a tres millones de haitianos en cualquier momento, dijo el senador. De igual forma calificó de injusta la presión que ejerce Estados Unidos para acoger haitianos debido a que República Dominicana es un país en desarrollo. Ya se lo sabemos. Entonces, volviendo al panel. Señores, ¿ustedes saben por qué también el senador ha pegado esa voz de alerta? Porque recuerden que una gran parte de esos haitianos cuando huyen de Haití están llegando a la Florida donde Marco es senador y está viendo la situación que está pasando. Aparte de eso, también él acusa a la administración de Joe Biden de abrir la frontera abiertamente y de no hacer depuraciones correctas y que, por ende, hoy en día, la Florida está llena de personas que van a delinquir. Y él lo llama de una forma u otra muy irresponsable porque esto se ha debido a que lamentablemente fue por la situación que se ha dado en la frontera. Entonces, volviendo a la República Dominicana. República Dominicana, no sé por qué nadie quiere respetarle los derechos a ellos aplicar la ley de migración que ya tienen, que fue firmada por nosotros mismos, los dominicanos, que obviamente nos representa un gobierno, a pesar de que muchos dicen, no, el gobierno está a favor de que todo eso pase. Pero yo no lo creo, yo no lo veo así porque si no, yo creo que la situación estuviese más peor de lo que ya está. A pesar de todo, las autoridades siguen dando la cara ante esta situación y yo entiendo de que pueda ser que Estados Unidos siga ejerciendo presión y no me sorprende que precisamente Biden o los demócratas sigan ejerciendo esa presión por lo que ya les mencioné, de que ellos siempre han tenido ese interés. Entonces, obviamente, ese interés que siempre se ha destacado por los Clintons, porque los Clintons tienen negocios en Haití y siempre se dice que, ojo, no lo digo yo, siempre se ha dicho de que ellos han sido beneficiados de toda la desgracia que ha habido en Haití. Señores, ¿ustedes saben lo que eso impactaría económicamente en la República Dominicana que se aceptaran esta cantidad de ciudadanos allá en la República Dominicana? ¿Ustedes saben el impacto negativo en el turismo? Porque a nosotros no podrán acusar de todo, de racistas y todo eso, pero el único país que sí ha sabido ayudar a Haití en todas sus malas ocasiones ha sido la República Dominicana. El primer país que se pone a la orden cuando pasó lo de terremoto, cuando pasó lo del ciclón, cuando han pasado muchísimas cosas, ahora ni se diga con todas las cosas que han pasado con referente a lo de que ya las gangas están dominando, las bandas están dominando lo que es el país completo. Ya no es solamente la capital de Haití, sino ya pueblos que, no que se les hacía difícil, sino que pueblos que no eran de suma importancia para ellos, pero ya los están tomando. Entonces, tener que abrir la frontera completamente para que todas esas personas entren, que usted le preguntan el nombre a uno de ellos cuando usted lo para y no saben decirle cómo se llaman o no le quieren decir, obviamente, entonces ustedes no pueden dejar entrar a su casa gente desconocida. Es lo que yo entiendo. Entonces, veo que Estados Unidos sigue haciendo presión sobre la República Dominicana para que busque o se busque una solución dominicana a la situación de Haití. Y me parece que este es el momento de unirnos todos, porque si queremos rescatar lo que queda del país, pues lamentablemente no va a haber mucha cosa que hacer si esta gente sigue metiendo presión y que lleguen autoridades que lamentablemente no tengan pantalones para poder enfrentar esta situación. Por lo menos yo he sido claro y digo, bueno, yo he visto que las autoridades actuales tienen una postura y hasta ahora lo han demostrado, de que ellos son claros y dicen que no van a aceptar ninguna solución sobre Haití que tenga que ver con la República Dominicana, porque ya la República Dominicana ha hecho demasiado. Entonces, es hora de unirnos. Es hora de dejar lo que es la politiquería, de que no, porque fulano que está ahí no puedo apoyarlo, porque se va a ver mal. Señores, estamos hablando de un tema de nación que nos conviene totalmente a todos y debemos de estar todos unidos. No importa quién esté en el gobierno. Es hora de nosotros estar ahí y apoyar cada decisión que tome el presidente de la República, porque vienen tiempos difíciles. Y cuando yo veo gente de la oposición que no están en el gobierno, que están por cualquier cosa, por ejemplo, con lo del canal de riego que se hizo en Haití, que muchos, he visto a muchos de la oposición política dominicana celebrar que esa gente abrieran el río, o sea, que cumplieran su objetivo, a pesar de que las autoridades de allá han utilizado otro tipo de estrategia para desviar una gran cantidad de agua que corría por el río Masacre para llevársela a esos productores que tanto la necesitan. No aplauden eso, pero sí aplauden. O le que nos dejamos quitar un río, el presidente es muy flojo. Y ahí me doy cuenta que quieren utilizar estos temas para fines políticos. Entonces, ¿con qué cara me van a venir a mí a decirme yo me postulo para un equipuesto y cuando ustedes lo ven que en su traje llevan aquí la banderita de República Dominicana? ¿Qué pasa? No podemos llegar ahí, lamentablemente. Y yo estuve hablando con alguien y esa persona me dijo a mí, mira, lamentablemente el dominicano tiene un enemigo muy fuerte que es otro dominicano. Y yo me estoy dando cuenta con el paso del tiempo donde lamentablemente en vez de unirnos lo que hacemos es que aprovechamos esa situación para debilitar políticamente al otro. Y ahí es donde nos van a terminar de joder. Lamentablemente. Entonces, hablando de todo un poco de toda esa situación que obviamente hizo el senador y yo dije, wow, eso es algo eso es algo que por lo menos me sentí bien viendo que él tomara esa iniciativa para poder levantar la voz por un país que sí tiene voz pero no quieren escucharlo. Lamentablemente. Y si el presidente piensa que unificar la isla me refiere al presidente de los Estados Unidos piensa que unificando esos dos países en una isla es una solución yo quiero decirle que usted está equivocado porque lamentablemente en Haití como no hay un gobierno lamentablemente no se puede negociar con delincuentes. Y eso es lo que la República Dominicana quiere evitar hace guardia en sus fronteras para evitar que importantes criminales crucen hacia la República Dominicana a pesar de que yo digo que cuando viene Avellan cruzado entonces nosotros no tenemos derecho de cuidar nuestras fronteras ni de defendernos pero otros países sí otros países que pueden sí pueden cumplir sus leyes migratorias y nadie dice nada pero si es República Dominicana hay acusaciones de racis por todos lados y a mí me parece eso muy muy inquietante de que se esté insistiendo mucho con ese tema de que la República Dominicana es esto la República Dominicana es otro y wow que mal habremos hecho nosotros que no quieren tratar de esa forma todos los organismos internacionales siempre están a favor de Haití pero nunca han estado a favor de la República Dominicana también voy a reportar porque hay que ser responsable el gobierno de Biden a través de un senador que precisamente es de origen dominicano desmintió al señor Carlos Rubio diciendo que las expresiones dadas por la Casa Blanca fueron mal interpretadas por el senador pero wow siempre ha sido así o solamente pasó en esta ocasión porque yo puedo poner en duda lo que haya dicho Marco Rubio yo puedo ponerlo yo puedo ponerlo en duda eso pero me hace lógica lo que haya dicho me hace lógica lo que él dijo en verdad ustedes me dirán pero por qué tú dices eso señores que no es la primera vez que se emiten comentarios a través de otras instituciones que quizás en ese caso Estados Unidos utiliza quizás o a Amnistía Internacional o a la ONU o a otros organismos que tengan que ver con que estén involucrados con la República Dominicana para luego de lavarse las manos lavarse las manos y decir no nosotros no quisimos dejar dicho eso entonces volviendo al tema déjenme ponerle rápidamente para que ustedes comprendan este señor es el senador Adriano Espaillat vamos a buscar bien su 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 trayectoria y su historia miren aquí dice que Adriano Espaillat Adriano de Jesús Espaillat Rodríguez a quien le tengo mucho respeto y siento admiración porque por lo menos tenemos una voz en el senado él es un representante por Nueva York del distrito congresional número 13 y es el primer dominico americano y obviamente el primero que fue también indocumentado inmigrante que está sirviendo en el congreso es una persona que tiene 69 años y nació precisamente en Santiago de los Caballeros mi ciudad querida un saludo para todos los santiagueros que están aquí en este canal estuvimos allá hace un mes y la verdad nunca me voy a cansar de visitar Santiago bueno volvemos aquí entonces yo tengo palabra para usted senador que con todo respeto vuelvo y le digo yo necesito que usted cuele su café claro como dice la frase senador senador han pasado muchas cosas en la república dominicana y yo no lo he visto a usted decir ni siquiera nieta boquemía que coincidencia que precisamente usted estando en el partido demócrata y vienen y han pasado una serie de cosas y yo no lo he visto a usted ni siquiera levantar la mano y defender a la república dominicana en esta ocasión usted no salió a defender a la república dominicana usted salió a defender a su partido a su presidente usted no salió a defender a la república dominicana entonces yo necesito y las personas que están aquí en sintonía también que usted cuele su café claro y diga cuál es su posición sobre el tema república dominicana y Haití porque nunca yo nunca lo he visto decir o emitir una opinión a favor o en contra decíbase si usted dominicano de verdad me gustaría que usted que ya está en 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 una sala capitular alzar esa voz y pusiera en público la situación que está viviendo la república dominicana con referente al tema haitiano y para qué esa esa diáspora dominicana de Nueva York le dio el respaldo a usted y era para eso nunca lo vi tampoco cuando en los gobiernos del PLD la corrupción reinaba reinaba el el robo que hubo no es que usted tenga que meterse de lleno pero por lo menos alzar la voz cuando el país su país que le dio vida está siendo maltratado y yo la verdad yo yo fui uno de los que voté por usted y yo a veces me siento hasta arrepentido de ver perdido mi tiempo votando por usted porque no lo veo en una posición clara sobre la república dominicana entonces ya estamos cansados de políticos que solamente por delante dicen una cosa y por detrás son otra diga exprésese que yo no creo que usted sea una persona tan inconsciente y porque quizás usted es un político de Estados Unidos no se vaya a involucrar en este tema así que esas son mis palabras para usted huele su café claro porque lamentablemente yo no sé de qué bando usted está esas declaraciones que usted dio hoy en Twitter no fue para defender a la república dominicana como dije fue para defender al presidente que está en el gobierno y a su partido pero nunca vi unas palabras a la república dominicana por lo menos hágalo para que pueda pueda hacerse notar y que las personas entiendan que si tenemos una voz en el congreso de los Estados Unidos y bueno mi gente hasta aquí hemos llegado con el video quiero pedirte que te suscribas si no lo has hecho quise hablar de este tema son ya las dos de la madrugada y no podía acostarme con este pensamiento que tenía sobre esta situación que ha estado pasando en la república dominicana recordarte que yo tengo un canal de telegram que si te quieres suscribir aquí en la descripción está ese enlace coge para allá para que interactuemos y hablemos de todas las cosas que están pasando así que nos vemos en la próxima y pásala bien chao chao